Acá en Latinoamérica Oh, 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 oh Junto a Daniel Pereira Hola, ¿cómo están? How are you? Hay video nuevo Estoy aquí por una super aventura Que pues quiero compartir con todos ustedes Todos, todos Señores, y hoy en Acá en Latinoamérica Estamos super felices porque nos acompaña Un gran personaje que de verdad particularmente Yo admiro demasiado Porque he visto tu evolución en cuanto a las redes sociales Y tanto en las redes sociales Como en persona, como un profesional Bienvenido acá en Latinoamérica, donde nace el sabor Muchísimas gracias, me encanta eso, donde nace el sabor La verdad estoy, es un placer por fin Estar aquí hablando contigo Después de, que pues obviamente hemos tratado De hacer la entrevista pero no se ha podido Pero bueno, ya muy contento de estar acá Mira, ¿tú consideras que acá en Latinoamérica nace el sabor? Claro que sí ¿Por qué? No sé, es algo como que llevamos nosotros en las venas No hay ningún continente que tenga el sabor que tiene toda la gente en Latinoamérica Nuestro objetivo acá siempre es recorrer esos lugares paradisiacos Esos lugares que la gente ama Y de repente hay un lugar de Latinoamérica que te cautiva ¿Cuál es ese lugar? Mira, yo te voy a decir por qué he estado en el lugar Pero me encantaría visitar otros lugares, obviamente Pero este lugar me cautivó muchísimo por la gente, por la comida Por el lugar, los paisajes A mí me encantó la verdad O sea, Río en Brasil Ok Fue una de las experiencias más Las mejores que yo he tenido en la televisión Porque fui allá a cubrir el mundial Por el programa Y la verdad Ha sido un lugar que me quedaba en choque O sea, yo he ido a Grecia He ido a Europa muchas veces Pero la verdad es que Río me impresionó Bueno, hoy nos vamos para Río de Janeiro Para Brasil Con William Valdez Vamos a ver estas imágenes Nos vamos a la ciudad de Río de Janeiro Y de repente vamos a bailar un poco de samba Vamos a comer brigadeiro Y vamos a ver el Cristo Redendor Es que yo considero que toda Latinoamérica quisiera ir para Brasil Y de repente bailar O comerse un brigadeiro ¿Me gusta el brigadeiro? Me encanta el brigadeiro Yo creo que son las personas más felices del mundo No sé O sea, yo estaba haciendo un programa un día en la mañana Todo el mundo ya está fit O sea, tengas 60 años Tienes cuadritos O sea Es una cosa espectacular La comida me encanta Las caipirinhas La playa Me encanta la caipirinha Mire, ¿aprendiste de repente a hablar un poco el portugués? Bueno, aprendí así palabras como que Bon dia Boi noit Acai bol O sea, no sé Como que Sí me aprendí muchas palabras Hace como 3 años que fui Pero ya ahorita se me han olvidado Yo sé hablar Pero yo tengo vergüenza de hablar Yo falo poquillo Yo falo poquillo Entiendo ¿Qué te parece Las playas de río? No son las mejores Ojo Ok No son las mejores que el mundo Porque en Cuba tenemos varadero Que es una cosa espectacular Y también he podido visitar O sea, otras playas Cancún Peña del Carmen Pero Pero O sea, la playa es lo que menos me gustó de todo O sea, me encanta el surf El surfing en Barra Estuvo espectacular El voleibol Ahí jugaron la playa Pero sí no me gustó mucho la playa Lo que me gusta más es la comida Y los paisajes La ciudad La gente ¿Dónde me deja ese calor humano De la gente de Brasil? ¿Sabes? ¿Sabes dónde? Increíblemente En ¿Cómo se dice? En las En las favelas En las favelas Estuve la oportunidad de subir en las favelas Una noche Porque hay un Club Arriba en la montaña A lo último Pero Tienes que atravesar todas las favelas Y la verdad No son tan peligrosos Como la gente dice Ahí sí ves a los brasileños De verdad Ahí sí ves el sabor O sea Lo original que son Los brasileños Ahí Ese es Brasil En las favelas Entonces Yo me la paso súper increíble Yo tengo conocidos Que me han dicho que han ido para las favelas Pero de repente Le pagan a una persona Este Como decirte Un policía Para que los acompañe ¿En tu caso fue así? Bueno No le pago un policía Le pagamos a unos tipos Que están abajo Con unas motos Y son los que te suben Y te bajan después Pero No pasó nada Pero consideras Que si tú subes solo Te pudiese pasar algo No sé Es que la gente Era como demasiado nice O sea Los niños jugando por todos lados Estábamos en el bar Tomando Y los niños estaban jugando Bailando Bailando samba O sea No Para mí no fue un entorno Así peligroso Ok Y te pregunto algo Sabes que Fuiste por trabajo Sí ¿Qué tal fue esa experiencia Desde que pisaste el aeropuerto? Y bueno Fue una experiencia fina Porque aparte estabas por el mundial Sí Es una de las mejores experiencias Que he tenido yo Estando en Despierta América Fue una jornada de dos meses Súper difícil Porque me levanto A las cinco de la mañana Allá me levanto A las cuatro y media Pasé el programa Porque había un cambio De hora de diferencia Y después que hacíamos El programa En vivo de Copacabana Ahí yo me tenía que ir Para la ciudad A hacer piezas Entonces Las piezas me tomaban Todo el día Llevábamos al hotel Seis, siete, ocho de la noche Y me tocaba editar Todas las piezas yo En mi computadora Y no teníamos camarógrafo Solamente estábamos yo En mi productoría Porque O sea Cuando a mí me mandan Al mundial Me mandaron a Pues el reportero digital O sea que todo Lo tenía que subir A las redes sociales Pero cuando yo llego allá Mi productora del programa Me dice No, no, no Tú tienes que mandar piezas Y yo Ajá, ¿cómo? Si no tengo que mover el teléfono Y me dice ¿Tienes teléfono? Yo, sí ¿Tienes GoPro? Sí Pues arréglatela Entonces pues nada Con mi teléfono Y con mi GoPro Fue el que uso Pues las aventuras estas De mi diario de patinetas Que fue una serie Que salió De todo lo que yo hice En Río ¿Algún momento De repente chistoso Durante esta travesía Por Brasil? En cuanto llegué Mira, llegamos Y lo primero que fui Fuimos a Copacabana Había un La FIFA Había puesto en la playa Un escenario gigantesco Donde la gente Podía ver los juegos Y había fiestas Era como una feria gigantesca En Copacabana En la playa Llegamos Y muchos argentinos Se habían ido En las guaguas estas Que viven adentro ¿Cómo se dice? Con un boy Una cosa así, no sé Bueno Los parquearon mal Entonces se estaba llevando Uno de estos convoys Y los argentinos estaban No, bludo Que no te lo puedes llevar Esto con lo otro Y entonces Habían ya La grúa se había llevado Al carro Y los argentinos Estaban pegados así Al carro Que no se quería Y yo como que yo Le let go Porque o sea Y estaba la policía Se fue un arroz con mango Ahí Y yo What? Mira, ¿y sabes qué? Ahora me hablaste Como argentino Tenemos la parte esa De los acentos Sí Yo soy muy bueno Con eso ¿Cómo hiciste tú? Porque tú sabes Que tú vienes de Cuba La cosa más grande De la isla Pero ¿Cómo haces para hacer Esa mezcla de repente Tener un acento neutro? Creo que gracias a la música Tengo Que creo yo Pero yo quiero que ahorita Me lo digas Pero de repente Hablando Como tus orígenes Como cubano Es que es un poco difícil Ya hablar cubano Es un poco difícil Hablar cubano Porque ya llevo Tanto tiempo aquí En Miami Y hablando neutro Que no sé Como que se me olvida Un poco Y como vine Este tan pequeño No sé No sé No, espérate La verdad Es que La verdad No, bueno La verdad Creo que la música La música me ha ayudado mucho A Yo te puedo hablar Colombiano Español Argentino Sí juego mucho Con los acentos Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Junto a Daniel Pereira